Y un arganboy, muy bien, un arganboy de color verde Un arganboy, pues claro Un arganboy, un gorro azul Un gorro azul Un gorro azul Azul Es verdad, no Vale Es una visera azul Una visera, es verdad, muy bien focalizado Muy bien, venga Y un coche de policía de colores Venga, un pájaro Más bello, mira Espera, espera Solta la mano Venga Bien, bien A ver Si, te voy a poner Si, con mucho Traje